Mírame, cómo estoy, desesperado y agobiado Y sin paz, ¿dónde estás? En mi soledad, en mis tristezas que no puedo ocultar Y la gente dice que tú no eres Dios ¿Dónde estás cuando hay dolor? Y la gente me pregunta por mí Dios, ¿dónde está tu protector? Dios, quiero ver tu gracia, quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario de paz y amor Quiero ver tus manos, quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario de gloria y honor Tal vez puedas sentirte vacío en este momento La soledad amenaza tu vida La noche puede parecer lúgubre y de desesperanza Pero quiero decirte algo No estás solo La palabra de Dios dice Clama a mí y yo te responderé Este es el momento de venir a Jesús Este es el momento de clamar a Jesús Mírame, cómo estoy Desesperado y agobiado y sin paz Necesito valor Necesito valor Necesito vigor Quiero ser fiel a tus promesas, oh Señor Y la gente dice que tú no eres Dios Dios, ¿dónde estás cuando hay dolor? Y la gente me pregunta por mi Dios ¿Dónde está tu protector? Quiero ver tu gracia, quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario de paz y amor Quiero ver tus manos, quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario de gloria y honor Oh 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 Pero yo sé que estás conmigo Pero yo sé que eres mi amigo Jesús, Jesús Pero yo sé que estás conmigo Pero yo sé que eres mi amigo Jesús, Jesús Quiero ver tu gracia Quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario De paz y amor Quiero ver tus manos Quiero tocar tu mando Entrar a tu santuario De gloria y honor Oh 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 Tú no puedes más, tal vez piensas que ya no puedes hacer más con tus manos Humanamente ya has perdido la esperanza, pero sabes una cosa Dios está ahí para su momento Dios tiene la oportunidad de alcanzarte, de salvarte Y ayudarte a que muchas personas más se salven mediante tu persona No desanimes, sigue adelante Este es el momento de Dios para tu vida Pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo Jesús, Jesús Pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Gracias.